El premio ha dedicado a todas y a todas aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso no debemos ser cómplices de la perjera israelí. Israel en Eurovisión no, por favor. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!